Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Francisco Domínguez, José Escarpeta, Mifa, Robespierre, Matías Bounó, Yuki Nagato, Rodrigo Flores, Dave Zipet, Enrique Corona, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, un agradecimiento especial a los superchats de Pablo Gómez, Milan y Fernando Quirós. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Recuerda que si tú también quieres ayudar al canal de Tutu y el Bat, si además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde el 20 pesitos, o si así lo prefieres, hacer una donación directa por medio de Paypal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 9 Esto no me gusta, dijo Skip. No tiene por qué gustarte. Bufó Miscelli. Solo tenemos que tener la boca cerrada y hacer lo que se nos ha ordenado. Tres zombies surgieron de un callejón y se dirigieron rápidamente hacia ellos. Skip apuntó la breta, pero el otro soldado se le adelantó. ¡Míos! Gritó Miscelli, mientras descargaba su M16 sobre las criaturas que cayeron sobre la acera. ¡Carajo, amigo! Continuó Skip. No puedo seguir viviendo esto. En serio, no está bien. Un pastor alemán al que le faltaban las patas traseras se arrastró hacia ellos. Tenía el pelo cubierto de sangre seca. Le seguía una niña de unos nueve o diez años que arrastraba sus intestinos tras ella y en cuyo vestido se secaban los restos de otros muchos órganos. ¡Míos! Dijo Skip. Apuntó con mucho cuidado y acertó en las cabezas de ambos, con sendas balas de nueve milímetros. El fragor de la batalla resonaba en las calles que había a su alrededor. El que no está bien. ¿Disparar a los zombies? Amigo, estás jodido de la cabeza. Disparar a zombies, no, imbécil. Respondió Skip. ¡Hablo de eso! Dijo mientras apuntaba con el pulgar hasta atrás de sí, señalando a los remolques que circulaban lentamente en formación tras los zombies, los transportes ligeros Bradley y el tanque. Es lo que quiere el coronel Shulk. Así que, eso es lo que… Una explosión le interrumpió. Warner había usado su lanzagranadas M-203 para reventar el escaparate de una ferretería. ¡Todos al saqueo! Animó al resto antes de introducirse en el edificio con el arma lista. Blumenthal le siguió. Skip oyó como se reían mientras se arramblaban con todo. Hubo una tregua en aquel combate callejero y Skip echó un vistazo a los cargadores de su M-16 y su arma. ¡Ten cuidado! Especialmente con lo que dices, le susurró Misily al oído. ¿Te acuerdas de lo que les pasó a Hopkins y Goran? Skip asintió. Hopkins y Goran habían cuestionado las órdenes del coronel en demasiadas ocasiones. El capitán McFarlane los pilló a ambos intentando desertar y fueron despachados rápidamente, sin el beneficio de su audiencia o un tribunal militar. El coronel Shaw los mandó crucificar a ambos, tras lo cual obligó a toda la unidad a ver cómo una bandada de pájaros no muertos se los comía en pedazo a pedazo. Por lo que a Skip respectaba, habían tenido suerte. Lo de Volker había sido mucho, mucho peor. El soldado de primera clase, Volker, se había enamorado de una de las prostitutas del campamento, aunque esta no le correspondiera. Cuando se convirtió en propiedad personal del coronel Shaw, Volker intentó asesinarlo y fracasó. Una vez detenido, el coronel Shaw ordenó que se taladrara un agujero en el muro de un pequeño cobertizo de herramientas. Desnudaron a Volker y lo crucificaron a una de las paredes, de modo que su pene asomara por el agujero mientras el resto del cuerpo permanecía en el exterior. Después, acorralaron a unos cuantos zombies y los encerraron en el cobertizo. Las criaturas tardaron unos minutos en descubrir aquel apetecible colgajo. Volker se retorcía del dolor y gritaba con toda su alma mientras lo devoraban. Después, los zombies intentaron conseguir más comida a través del agujero, pero solo consiguieron rasgar algunos girones de piel de aquel miembro mutilado. Volker siguió clavado a la pared, sangrándose hasta morir. Después, el sargento Miller le disparó en la cabeza antes de que fuera reanimado. Satisfecho al comprobar que todavía le quedaba munición, Skip supervisó el perímetro. Los sonidos de la batalla estaban extinguiéndose, reemplazados por el crepitar del fuego y los gemidos de los heridos y morifundos. El cadencioso ritmo de una calibre .50 se impuso sobre estos cuando Lawson acabó con unos pocos zombies rezagados desde la cabina del Humvee. El sargento Forte y los soldados de primera clase, Kramer y Anderson, se dirigieron hacia ellos mientras encañonaban a un par de mujeres esposadas. Dieron un rodeo para esquivar un cadáver destrozado que yacía en la mitad de la carretera. Un transporte Bradley le había aplastado el tren inferior y un brazo. Negándose a claudicar, extendía el brazo que le quedaba hacia ellos. Las mujeres quimieron aterradas, abrazándose la una a la otra. Una larga ráfaga de M-16 de Kramer destrozó lo que quedaba de aquel cadáver retorcido. —¡Muy bien! —dijo Miss Sully, mirando lascivamente a las cautivas. —¿Dónde las he encontrado, sargento Forte? —Estaban escondidas en el baño de una cafetería a cuatro calles de aquí. —Y ya nos las hemos adjudicado, así que ni lo pienses! —¿Cuál es la situación? —preguntó Anderson. —Warnu y Blumenthal están ahí —dijo Miss Sully, señalando a la ferretería. —Y Wilson y Robertson están muertos. Fueron calle abajo y unos zombies los emboscaron. —Hicieron pedazos a Wilson, ni siquiera dejaron lo bastante como para que pudiera volver a andar. Igual como acostumbran. Robertson todavía estaba vivo cuando le abrieron el estómago en canal, así que se metió la vereta en la boca. —No pudimos hacer nada, eran demasiados. Ford batió el bordillo de la acera e hizo una mueca de frustración. —Roman también está muerto. Thompson y él iban delante y cayeron en una emboscada. —Alucino con lo bien que puede llegar a calcular los muy cabrones. —Sergento Thompson, ¿está bien? —preguntó Miss Sully. Su corpulento compañero negó con la cabeza. —En el mejor de los casos perderá una pierna. Cuando nos marchamos estaba rogándole al médico que le pegara un tiro. —Supongo que si él no lo hace, lo hará el propio Thompson cuando tenga la oportunidad. Kramer avistó un cuerpo solitario que los observaba desde un poste de teléfonos. Con un rápido movimiento disparó hacia él. Un montón de plumas negras cayó flotando hasta el suelo. —Creo que estaba vivo —musitó Anderson. —Pues ya no. —Estás callado como una tumba, Skip —observó Ford. Skip se revolvió y miró al sargento a los ojos con prudencia. Todos estaban mirándole a él y a Miss Sully. Le lanzó una callada advertencia con el seño fruncido. —Lo siento, sargento —mintió. Estaba pensando en el pobre Thompson. Fuimos al mismo campamento de reclutas. La verdad era que había estado observando a las dos mujeres cautivas. Saltaba a la vista que eran madre e hija y aunque los recientes acontecimientos les habían pasado factura, seguían siendo muy atractivas. La primera noche en el picadero iba a resultarles muy dura. Y sería aún peor cuando llegaran a la vuelta de Gettysburg. Skip sentía una creciente rabia en su interior. Se imaginó a sí mismo acribillando a sus compañeros y escapando con las mujeres. Pero no serviría de nada. Estarían muertos en cuestión de minutos. E incluso, aunque consiguieran escapar, serían capturados y correrían la misma suerte que Hopkins, Corrant y Volker. Incluso, si evitaran ser capturados, ¿qué iban a hacer? Resignado llegó a la misma conclusión de siempre. La seguridad radicaba en el número. Y eso era precisamente lo que le aportaba a su unidad. Estaba atrapado. —¡Súbelas al camión! Le ordenó Ford a Kramer. —Asegúrate que las laven bien. Partridge ha conectado la manguera al depósito de agua de la ciudad. No sé cuánta potencia tiene, pero procura no dejarlas peor de lo que están ahora, ¿sí? Kramer condujo a las aterradas mujeres hacia los camiones. Misel le apuntó al final de la calle. —¡Aquí viene Capriano! ¡Parece que está herido! El hombre se dirigió rinqueando hacia ellos, arrastrando la pierna derecha. Cuando estuvo más cerca, Skip se fijó en que tenía el pie del revés, con los dedos apuntando hacia atrás, al camino por el que había venido. No emitió ningún sonido a medida que se acercaba. —¡No te muevas, Capriano! Dijo Anderson mientras se dirigía corriendo hacia él. —¡Te conseguiremos! El soldado herido apuntó con el M-16 y apretó el gatillo. Las balas golpearon a Anderson en el pecho y salieron por la espalda. Ford, Misel y Skip se echaron cuerpo a tierra y devolvieron el fuego por instinto. Capriano se agitó violentamente bajo los disparos y cayó de espaldas. Después de ese disparar, una ráfaga descontrolada al cielo. Se quedó quieto. —¡No parecía que estuviera muerto! Gritó Misel. —Pues si antes no lo estaba, ahora lo está. Dijo Ford apretando los dientes. Su ráfaga había acertado a su objetivo en la boca, destrozando su cara hasta casi desintegrarla de mandíbula para arriba. Skip corrió hasta Anderson mientras pedía un médico a gritos. Pero en cuanto llegó a su lado, vio que no serviría de nada. Tenía el pecho destrozado y húmedo y la mirada de sus ojos vidriosos perdida. Ford también se acercó. El sargento sacó su pistola y disparó al fallecido en la cabeza sin inmutarse. —¡Regrupémonos! —ordenó. —Warner. —Blumenthal. —Nos vamos. La cabrilla crujió bajo sus botas conforme se alejaba. Misel y desató el cinturón de Anderson y empezó a rapiñar su equipo. —¡Oye, Skip! ¿Quieres sus botas? —No, no, no puedes quitárselas. —¿Y estos cargadores? Si los quieres son tuyos. Sacó una navaja de muelle de uno de los bolsillos del pantalón de Anderson y silbó con alegría. —¡Carajo, que en verdad tenía gusto! Skip se dio la vuelta y se marchó. No quería que Misel y lo viera llorar, o que notara la rabia que proyectaba en sus ojos. Hubo un tiempo en que habían sido la unidad de infantería de la Guardia Nacional de Pensilvania, en que eran héroes orgullosos. Skip ya no sabía que eran, pero estaba convencido de que no eran héroes. Cuando tuvo lugar el colapso y los muertos empezaron a volver a la vida, los destinaron a Gettinsburg, al igual que el resto de unidades de la guardia enviadas a varios pueblos y ciudades. Su misión era proteger a los ciudadanos, cuidar de ellos y evitar que las criaturas se multiplicaran hasta que el gobierno diera con un modo de solucionar la situación. Fracasaron, y no tardaron mucho tiempo en hacerse la idea de que el gobierno no iba a solucionar el problema porque el gobierno ya no existía. Las noticias, por aquel entonces los medios de comunicación todavía operaban, habían emitido una cinta en la que se veía al presidente devorar al secretario de Estado durante una rueda de prensa. El presidente apareció de golpe sin que la cámara llegara a captar de dónde, escupiendo obscenidades y luchando con su víctima. La cámara acercó la imagen hasta captar una grotesca escena. El presidente hundió los dientes en el brazo de su presa, atravesando la manga del traje a medida hasta la carne que había debajo. Un agente de su servicio secreto desenfundó su arma y apuntó al comandante en jefe no muerto. Pero, antes de llegar a disparar, fue abatido por su compañero. El resto de agentes empezó un tiroteo y los reporteros huyeron en desbandada. Todo fue un caos. El vicepresidente, según informaron, murió de un ataque al corazón tras la conferencia de prensa. Nadie dijo qué medidas se habían tomado para que no se volvieran a alzar. Horas después, un alto cargo. Había distintos rumores sobre su identidad. Algunos decían que era el secretario de defensa y otros un general renegado. Ordenó que se bombardeara la Casa Blanca y el Senado desde el cielo, ya que era evidente que estaban tomados por zombies. Aquello dio lugar a enfrentamientos aislados entre varias unidades del ejército en Washington y los alrededores. Y tras la pérdida del Pentágono, los combates se extendieron como la pólvora. Skip había oído historias aterradoras de cómo la capitán del USS Austin, un barco de transporte con más de 400 marineros y 200 marines a bordo, ordenó ejecutar a toda la decimocuarta unidad anfibia de marines, que por aquel entonces se encontraba a bordo de su navío en el Atlántico Norte, tras acusarles de haberse amutinado. Ambos bandos lucharon a muerte y Skip oyó que los marineros hicieron caminar a la tabla a los marines que sobrevivieron. También ocurrió en otros países. Les sorprendía que no se hubieran lanzado ningún misil nuclear, aunque había oído rumores de un intercambio limitado de ataques nucleares entre Irak e Irán, y entre India y Pakistán, pero nada estaba confirmado. Tras semanas de combates, el diezmado ejército empezó a organizarse en grupos enfrentados cada vez más grandes. El coronel Shaw mantenía un contacto esporádico con el general de la costa oeste Richard Dunborn a través de un puesto de mando de Gettysburg. Esta había lanzado una ofensiva para controlar el norte de California, eliminando a zombies y enemigos por igual. Hasta había conseguido organizar varias milicias ciudadanas por todo el estado, y estaba utilizando a la alianza para expandirse hacia otros estados. Shaw tenía un plan parecido para Pensilvania, así que ambos compartían información con regularidad. Skip los había escuchado hablar por la radio. Después de que Shaw informara al general de sus recientes progresos y victoria, la voz, que sonaba igual a la de Marlon Brandon en Apocalypse Now, repetía, de que está satisfecho, una y otra vez como un mantra. Skip pensó que lo más probable es que estuviera loco, igual que Shaw. Todos estaban locos. Tenías que estarlo si querías sobrevivir. Gettysburg era segura. La ciudad estaba libre de no muertos y se dispuso con rapidez de aquellos que habían fallecido por enfermedad, heridas o causas naturales, incinerando sus cuerpos después. Después de la operación del barrido y purga inicial, colocaron alambre de espino en torno a una gran parte de la ciudad y plantaron minas en los alrededores, en los campos en los que se había desarrollado la guerra civil. Estas medidas demostraron ser muy poco efectivas contra los muertos vivientes. Las hordas de zombies atravesaban el alambre de espino, haciéndose trizas sin la menor preocupación. Peor aún, era el caso de aquellos que perdían las piernas por una mina para a continuación arrastrarse por el campo con los brazos en busca de una presa. Al final se decidió que hubieran guardias por todo el perímetro para garantizar su seguridad. Se siguieron usando minas y alambre de espino porque constituían unos sistemas de alarma aceptables y para mantener a motoheros y carroñeros a raya. Los moteros nómadas y los renegados no eran los únicos problemas. Empezaron a llegar refugiados en Tromba, atraídos por el falso rumor de que el gobierno había establecido un pentágono secreto durante la Guerra Fría. A Skip siempre le resultó muy irónico todo aquello. Los civiles eran realmente idiotas y creían que el gobierno iba a dejar que aquella información estuviera al alcance de cualquiera. Aún así, no dejaban de llegar. Buscaban orden y refugio. Pero en su lugar se encontraban con los hombres de show. Todavía estaban buscando una defensa eficaz contra las aves zombies y otras criaturas capaces de acceder a la zona segura. Las serpientes, roedores y otros pequeños animales no muertos también suponían un problema, pues podían pasar desapercibidos y colarse. Por ello, la mayor parte de la población se quedaba en casa todo el día. Tampoco es que tuvieran muchas opciones, pensó Skip. Por orden del coronel show, cualquier civil, hombre, mujer o niño que fuera visto portando un arma debía ser ejecutado de inmediato. No se hizo ninguna excepción. Y tras unos cuantos ejemplos, cualquier atisbo de disidencia desapareció. Skip concluyó que tampoco es que los civiles tuvieran muchas razones para salir de sus casas. El caso antiguo de Gettysburg se había compartido en un campamento militar. El humo de los cubos de basura, los que habían prendido fuego, congestionaba el cielo y el aire estaba saturado con el olor de las letrinas y los cuerpos incinerados en las afueras de la ciudad. La basura se pudría en las cloacas pese a los esfuerzos por recogerla. Las calles estaban llenas de soldados en todo momento. No había servicios. El agua corriente y la electricidad eran cosas del pasado, aunque se facilitaron generadores para los cuarteles de los oficiales y para algunos soldados. Que se concediese permiso a los ciudadanos para salir de sus casas no era motivo de celebración exactamente. Los hombres aptos eran usados como esclavos, y aunque nadie utilizaba aquel término en voz alta, preferían hablar de trabajadores. Estaban obligados a cumplir con las tareas encomendadas. A la mayoría de soldados les satisfacía esta estructura, ya que eran otros quienes debían asumir el trabajo duro, como limpiar letrinas y ocuparse de los cadáveres. Los civiles se resistían, al menos algunos, y estos eran destinados a tareas aún peores, la más famosa de las cuales consistía en servir de cebo. Cuando una patrulla se aventuraba en los campos y pueblos que rodeaban la ciudad, se llevaban a una docena de civiles con ellos. Se obligaba a uno de aquellos desgraciados a caminar por delante del grupo. Así, cualquier zombi que se encontrase al acecho se abalanzaría sobre él, lo que daría a los soldados tiempo de sobra para reaccionar. Aquellos individuos usados como cebo se consideraban simplemente... ...presendibles. Las mujeres eran utilizadas para mantener alta la moral. En la mayoría de los casos, esto significaba ser esclavas sexuales en el picadero. Aunque las ancianas y las menos agraciadas se les permitía trabajar en el comedor, y en otras tareas también menores. Las mujeres que se resistían sistemáticamente a entrenar sus cuerpos eran utilizadas como cebo también. Lo que más asqueaba a Skip era la complicidad de la población civil. Su coraje estaba aniquilado, así que la mayoría aceptaba aquel destino que les tendía a la vida. Algunos hasta parecían preferirlo. Unos pocos hombres habían demostrado ser especialmente aptos y pasaron a engrosar las filas de la unidad con un permiso para portar armas. A Skip les resultaba especialmente desagradable a las mujeres que disfrutaban siendo objetos sexuales. Putas del apocalipsis a las que no les importaba chupar 10 pitos en una noche con tal de mantenerse sanas y salvas. Apretó los puños. ¿Por qué no se rebelaban? Cuando la unidad estaba fuera, los soldados que permanecían en la ciudad estaban en clara inferioridad numérica. ¿Por qué aceptaban la situación como ovejas? Quizá no les gustaba la alternativa, o quizá tenían miedo. Igual que él. Vivía con miedo. La realidad de morir la aterraba. En aquellos días, la muerte negaba cualquier opción de salir de sus futiles vidas. Durante el bachillerato, Skip estuvo saliendo con una gótica obsesionada con la muerte hasta tal extremo que había intentado suicidarse varias veces. Aquello le molestaba y se culpaba a sí mismo, a sus padres, al instituto y un montón de cosas más. Hasta que se dio cuenta de que suicidar era parte de su fantasía, parte de su obsesión. Ansiaba saber qué había más allá. Montado en el Bradley, escuchando el rugido de las orugas bajo sus pies, Skip se preguntó si seguiría viva y si seguiría ansiando saber qué había más allá. El teniente Segundo Torres apuntó en el mapa de carreteras a una ciudad llamada Glen Rock. Estamos aquí. El capitán González quiere que unos hombres hagan un reconocimiento de esta sendad. Señaló una pequeña población llamada Shersbury, ubicada en la frontera entre Pennsylvania y Maryland. El capitán dice que el coronel Shaw quiere abandonar el campamento de Gettysburg para trasladarlo a una ubicación más segura. Debemos determinar si Shersbury cumple con los requisitos. El sargento Miller asintió. Sí, de lo por hecho. Sargento Michaels. Usted dirigirá a otro escuadrón aquí, dijo Torres señalando a York. Insisto en que esta solo es una misión de reconocimiento. No se enfrenten al enemigo a menos que sean atacados. Limítense a observar e informar. Mientras tanto, yo me ocuparé del resto de la ciudad y los prisioneros. Así que les informaré a Gettysburg. El soldado de primera Anderson se viene conmigo, dijo Miller. Michaels se aclaró a la garganta. Anderson murió durante la escaramuza de esta mañana. Carajo, murmuró Miller. Se pasó la mano por el cabello. Estaba sucio y graso y hacía tiempo que dejó de lucir un rapado militar. De acuerdo. Pues entonces me voy a llamar a Kramer. Sí, está bien, respondió Torres. Sargento Michaels, usted puede llevarse al sargento Ford. Muy bien, también quiero a Warner, Blumenthal y Lawson. Una mierda, protestó Miller. Eso me deja solamente con Skip, Patrick y Misoli. Y no confío en ese acojonado de Skip. Estoy convencido de que preferiría pegarnos un tiro por la espalda que pegárselo a un zombie. ¿Qué no te has fijado en que nunca se folla a las putas? La verdad es que creo que simplemente es un marica. Pues qué pena. Has elegido a Kramer, así que te quedas con ellos. Yo no voy a cargar con todos los novatos. Ya, basta, le adoró el teniente. Ya tienen sus órdenes, así que deben cumplirlas. Miller, si crees que el recluta Skip no quiere lo mejor para esta unidad y puedes demostrarlo, nos ocuparemos de ello. Hasta entonces. Cállate esa boca. El sargento Miller saludó. Se encendió un cigarrillo y se marchó rápidamente. ¿Que no te joden muy, cabrón? ¿Quién se cree que es? Yo estaba patrullando en Atlanta después de los ataques terroristas cuando ese mamón todavía estaba en el instituto. Después de barrer Glen Rock, acamparían en un almacén de municiones del Guardia Nacional, tal como estaba planeado. El refugio estaba alejado del pueblo y la autopista, y solo se podía llegar a él conduciendo tres kilómetros por una carretera sin asfaltar que daba al bosque. La munición estaba almacenada en unos búnkers externos que parecían colinas de tierra, todos de idéntico tamaño y alineados en perfectas filas. Cada uno tenía en uno de los lados una puerta sobre la cual un cártel indicaba el tipo de munición que contenía. Una bella de seguridad rodeaba todo el complejo. Los camiones estaban aparcados entre las laderas, las puertas de uno de ellos abrieron y se formó una fila de soldados que se extendía hasta la cabina. Tiró la colilla del asfalto, la pisó con la bota y echó un vistazo a la fila. Tengo que echar un polvo antes de marcharme. Se acercó Homby al que estaban asignados los tres reclutas y aporrió la cabina. Poco después, un recluta con la cara cubierta de acné, recién salido del instituto a juzgar por su aspecto, abrió la puerta y se asomó al exterior. Quiero ver a Skip, Patrick y Misali. Patrick y Misali estaban en el picadero, sargento. Le respondieron. Mientras señalaba el camión. Pero Skip está dormido aquí. El sargento metió la cabeza en el habitáculo. Skip, despierta. Toma tus cosas. Gritó antes de dirigirse hacia el camión. Skip se levantó parpadeando a medida que se despertaba y lo ziquió. Búscame al soldado de primera Kramer y luego espérame en mi vehículo. Lo ordenó Miller. Se nos ha asignado una misión de reconocimiento a 25 kilómetros de aquí. Yo voy por Patrick y Misali y a echar un polvo rápido y en cuanto termine, nos largamos. Se abrió paso con esos a través de la fila y subió al camión. Skip se asomó al interior del Humvee y buscó sus armas. Cinco asignados a la misión. Miller, Kramer, Misali, Partridge y él. Cinco alejados del resto de la unidad. La seguridad radica en el número, pensó. Y no pudo evitar esbozar una sonrisa. A todos los efectos, era como si ya estuviera muerto. Saberlo le proporcionaba una fría sensación de placer. Mató de un manotazo a un mosquito y se preguntó si estaría vivo o muerto. Pero luego decidió que tampoco es que hubiera mucha diferencia. Esperó un poco y se fue a buscar a Kramer. Capítulo 10 Jim detuvo el auto. Se estiró y pasó una mano por el cristal, dejando un rastro creciendo al contacto con su piel. Intentó recordar sin éxito cuando se había duchado por última vez. La herida del hombro le palpitaba. El centro de la venta estaba negro por la sangre seca y los bordes llenos de pus seca. Haciendo acopio de fuerzas, abrió la puerta, salió del auto y empezó a caminar por las calles. La escena era casi perfecta, siempre y cuando no se mirara con detenimiento. El sol brillaba en medio del cielo, bañando el barrio de un azul con luz y calor. Las casas estaban alineadas en dos filas perfectas ambos lados de la carretera, todas ellas idénticas salvo por el color de los pósticos o las cortinas que colgaban ante las ventanas. Había autos todoterrenos aparcados en la carretera y el arsén y los patines y bicis de los niños estaban tirados en los patios. Un solitario gnomo de jardín lo contempló al pasar. La calle estaba viva, un perro jadeaba sentado en la acera. Jim pensó que movería la cola si pudiera, pero se la había arrancado de cuajo en su lugar. Había un agujero infestado de gusanos. Un gato labo targado se estiró en un alfaisar cercano, observando al perro con el ojo que le quedaba. El bufido del felino sonó como una caldera de vapor. El viento arrastraba el envoltorio de un polvo por la calle como si jugara con él. Y cada vez que describiría un giro en su vuelo, Jim oía una risa infantil. El envoltorio acabó enredándosele entre las ramas de un arbusto y entonces la risa desapareció. Había llovido la noche anterior y los gusanos se revolvían a ciegas en los charcos. Jim pisó uno de ellos y sus machacados restos siguieron moviéndose a medida que continuaba su camino. Había olmos y robles alineados con la calle, formando una barrera entre los bordillos y la acera. Los pájaros que arrullaban en sus ramas y trinaban entre ellos, observando cada uno de sus movimientos, habían perdido casi todas las plumas. Los árboles se cernían sobre él estirando sus nodosos miembros, pero Jim tuvo la precaución de caminar por el centro de la carretera, donde no podían alcanzarlo. La calle estaba viva, perros, gatos, gusanos, pájaros, árboles, todos muertos, pero todos vivos al mismo tiempo. Se detuvo entre la casa. Habían añadido un revestimiento de aluminio desde la última vez que había estado allí. Había sido una buena inversión, seguramente lo habrían pagado con el dinero de la manutención de su hijo. La hierba estaba verde y recién cortada, con los tallos meticulosamente apilados en pequeños montones. Unos soldados de plástico desperdigados mandaban guardia en el porche. Las rosas florecían en ambos lados de la casa, sus espinas goteaban sangre. Jim comprobó su Walter P38 y se acercó a la puerta. Sentía los pies pesados, como si los tallos fueran arenas movedizas tragándose sus botas. Podía notar cómo le palpitaban las sienes. Al final de la calle, el perro profiría un aullido largo y mortecino. Jim llamó a la puerta y fue Rick quien abrió. El nuevo marido de su exmujer era una visión truculenta. Llevaba un albornoz abierto manchado con fluidos corporales secos. Aquel pelo perfecto que Jim odiaba por su volumen y perfección casi había desaparecido por completo y los pocos mechones que quedaban estaban lacios y desordenados. Su piel era gris cibeteada. Un gusano hurgaba en la carne blanca de su mejilla mientras otro recorría el interior de su antebrazo. Le faltaba una oreja y de sus ojos caía un licor marrón amarillento. Jim, aquí no eres bienvenido. Su repugnante aliento le dio de lleno en la cara. Jim se revolvió asqueado cuando uno de aquellos dientes podridos se desprendió y cayó sobre la alfombra. He venido por Danny. Jim, 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 ya sabes que no puedes visitarlo durante el curso escolar. Estás violando la orden judicial. Jim lo apartó de un empujón. La piedra era fría y húmeda y sus dedos hundieron en el pecho de la criatura. Lo sacó. Goteaban, pero llamó a su hijo. ¡Danny! ¡Danny, papá llegó! ¡Vine a llevarte a casa! ¡Danny no se encuentra en casa, señor Torrance! Se burló Rick, ladeando la cabeza. ¿Sabes? Siempre he querido hacer esto. Jim se dirigió corriendo hacia las escaleras, pero el zombie se puso delante de él. Unos dedos huesudos se ciñeron en torno a su muñeca y tiraron del brazo hacia el cavernoso orificio que había sido su boca. Jim se liberó del agarre con un movimiento brusco y los dientes de la criatura chasquearon al chocar. ¿Dónde está mi hijo, carajo? Arriba, descansando. Hemos estado jugando al fútbol en el patio de atrás como cualquier padre e hijo. ¡Yo soy su padre, hijo de puta! El zombie se rió. El pálido extremo de un gusano asomó colgado de espos nariz e inhaló para devolverlo dentro. Pues vaya padre, estás hecho, ¿eh? No estuviste aquí para salvarlo y ahora nos pertenece. Es nuestro hijo. ¡Vete a la mierda! Jim apuntó con la P-38 y disparó. La bala atravesó limpiamente el cráneo de Rick. El zombie se derrumbó y Jim le pegó una patada en la cabeza. Su boca se hundió en la blanda carne y rió al ver los pedazos del cerebro que se habían quedado pegados en su punta de acero. Siguió riendo mientras vaciaba el cargador sobre el cadáver. ¿Sabes? Siempre he querido hacer esto. Subió a las escaleras de dos en dos. No te preocupes, Danny. Ya llegué. Tammy apareció súbitamente del baño al final de la escalera, chillando de placer. Le dio un empujón haciéndolo caer escaleras abajo hasta el primer peldaño. Se abalanzó hacia él siciando violentamente. ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Te mataré! Voy a devorar tus divas y tu inútil polla y voy a sacarte los ojos y comérmelos porque nunca fuiste un hombre y nunca fuiste un marido y jamás fuiste un padre para él. Jim había perdido el arma. Vacía durante la caída. Tenía un corte en la frente y le caía sangre en los ojos. La retiró mientras gruñía de rabia. Chillando, Tammy se abalanzó sobre él. Su pútrido e hinchado cuerpo lo aplastó contra el suelo. Jim apartó la cara semejante al hedor. A tan corta distancia le daban ganas de vomitar. La criatura cerró las mandíbulas en torno a su brazo y echó la cabeza hacia atrás llevándose un pedazo de carne consigo. Hambrienta empezó a masticar. La sangre empezó a manar del agujero de su brazo. Agarró al zombie de su pelo grasiento y le estampó la cabeza contra el suelo una y otra vez. Medio docena de golpes después algo se rompió. Tammy no paraba de gritar pero él no se detuvo hasta que no dejó de moverse. Los gritos perduraron aun cuando su cabeza había sido convertida en pulpa y Jim se dio cuenta de que él era quien los profería. Por un segundo pensó en Carrie. Después se limpió la sangre de las manos en la camisa y subió las escaleras con dificultad. Una vez arriba se dirigió renqueando a la habitación de Danny. Pese al alboroto la puerta seguía cerrada. ¡Danny! ¡Danny, sí, papá! ¡Sal, hijo! ¡Todo va a ir bien! La puerta se abrió con un crujido y su hijo caminó hasta quedar bajo la luz. ¡Hola, papá! musitó el zombie. Pensé que no llegarías nunca. Jim gritó. ¡Jim! ¡Jim! ¡Tranquilo, tranquilo! Martin estaba ante él, sacudiéndolo suavemente. James se apartó bruscamente del sacerdote, afectado por la pesadilla. En un instante empezó a dolerle el hombro. Echó un vistazo a la venda que lo cubría mientras apretaba los dientes. Estaba completamente limpia y blanca, con una pequeña mancha roja en el centro. Te lo vendo, Delmas. Ha hecho un trabajo de primera. Dice que fue médico en Vietnam. ¿Quién? Delmas Quendeland. Su hijo y él nos han salvado el pellejo. Ahora estamos en su cabaña. Martin rió. Has estado como loco. No parabas de moverte y de sudar mientras dormías. Delmas ha dicho que es por el shock, el cansancio y la pérdida de sangre. Pero estás bien. La bala te atravesó el hombro limpiamente y no está infectado ni nada por el estilo. Te cosió muy bien gracias a Dios, aunque supongo que te dolerá una temporada. Jim movió la lengua por la boca, creando saliva para humedecer su garganta seca. ¿Cuánto? Tartamudeó. ¿Cuánto tiempo has estado inconsciente? Un día y medio. James se incorporó de golpe y se puso en pie en un instante. ¿Dos días? Martin, tenemos que irnos. Yo ya debería de estar en Nueva Jersey. La habitación empezó a dar vueltas a su alrededor y perdió el equilibrio. El anciano la sujetó e insistió. Contacto en que se tumbara. Lo sé, Jim, lo sé, le aseguró. Pero no podrás ayudar a Danny si no eres capaz ni de andar. No necesito andar cuando puedo conducir. Estoy seguro de que puedes. Pero vamos a tener que encontrar otro auto y no estás en condiciones de ponerte a ello. Ni siquiera puedes levantar el brazo. Jim intentó recorporarse con un gran esfuerzo. Martin lo empujó para que siguiera tumbado. Descansa. Por favor, reserva tus fuerzas. Nos iremos mañana a primera hora, te lo prometo. Martin, tenemos que... Hablo en serio, le dijo el predicador. Así que como no te quedes tumbado, te juro por Dios que te voy a dar un golpe. Quiero ayudarte a salvar a tu hijo y creo sinceramente que Dios nos ayudará a conseguirlo. Pero no haremos ni un kilómetro tal y como estás. Ahora descansa. Nos iremos por la mañana. Jim asintió débilmente y reposó la cabeza sobre la almohada. Poco después, alguien llamó a la puerta y un hombre entró en la habitación. Un chico joven le seguía de cerca. Ya está despierto, observó el hombre. Eso es bueno, pero deberías estar descansando. Era grande, no fofo, pero en absoluto delgado. Una espesa barba entre pelirroja y castaña con pinceladas de gris cubría su cara sonrosada. Vestió unas botas de trabajo manchadas de barro, una camisa de franela y un peto vaquero. Delmas Clendeland extendió la mano hacia Jim y éste se le estrechó, frunciendo el seño cuando el dolor empezó a subirle por el hombro. Este es mi hijo, Jason. Hola, saludó Jim. Hola, señor. El chico era algo mayor que Danny. Tendría unos 11 o 12 años y era más delgado. Gracias por ayudarnos, señor Clendeland, dijo Jim. Dígame, ¿podemos compensarle de algún modo? El montañer resopló. No, no hace falta. A decir verdad, nos alegramos de tener compañía. Las cosas han estado muy, bueno, muy tranquilas desde que mi mujer falleció. Su rostro se volvió más sombrío y el chico desvió la mirada al suelo. Fue por, empezó Martin. Delmas negó con la cabeza y apoyó su mano sobre el hombro de Jason. ¿Qué te parece si vas a echarle un vistazo al estofado por mí? Cuando el chico abandonó la habitación, continuó. Ocurrió hace unas cuatro semanas. Estaba en el establo, alumbrando un cordero que había nacido muerto. Su madre murió con él. Mi mujer, que Dios la tenga en su gloria, era tan dulce como una flor y se quedó ahí sentada llorando. Lloró tanto que no se dio cuenta de que estaban volviendo a moverse. Permaneció en silencio y miró por la ventana en dirección al establo. Lo lamento, dijo Martin. Delmas inhaló por la nariz, pero no dijo nada. Yo también perdí a mi mujer, le dijo Jim. Bueno, era mi segunda mujer, pero la quería más que a nada en el mundo. Estaba embarazada de nuestro primer hijo, pero también tengo un hijo que tendrá a la edad del tuyo, de mi primer matrimonio. Está vivo y tenemos que llegar hasta él para... Señor Tom Moore, ya sé que ha pasado por un infierno, pero ¿cómo sabe que el niño sigue vivo? Me llamó al móvil hace cuatro noches. Estaba escondido en el ático de mi exmujer y... ¿Al móvil? Todavía quedaba algo de batería. Aguanto un poco antes de apagarse. Delmas arrastró los pies. Mire, no quiero ser irrespetuoso, pero ¿estás seguro de que lo llamó al móvil? Creo que ya sé lo que está pensando y no, no me lo imaginé. En el lugar de donde vengo casi todos funcionaban con normalidad. ¿Y aquí no es así? ¿Alguna que otra vez funciona algo así? Cuando le da la gana. Por suerte tenemos una estufa de leña en la cocina porque nos quedamos sin electricidad hace cosa de una semana. Pero ha habido hasta hace poco. ¿Han encontrado otros supervivientes? Bueno, pero eso no significa... Significa que mi hijo está vivo, señor Clendenin. Y quiero que siga así. Delmas puso las manos en alto. De acuerdo, de acuerdo. No quería faltarte al respeto. Al reverendo Martin me dijo que su hijo estaba en Jersey. Pero vamos, está a cientos de kilómetros de aquí. Solo quiero decir que tendría que reflexionar. Tal vez pensar en las probabilidades de que... Créame, ya lo hice. Pero permítame preguntarle una cosa, señor Clendenin. Llámame Delmas. De acuerdo, Delmas. Si Jason estuviera allá afuera, ¿no intentarías hacer lo mismo por él? Desde luego. Entonces ayúdame, dijo Jim. Por favor. Delmas miró a los dos y se encogió de hombros. Imagino que necesitarán tener el estómago lleno antes de irse. No tenemos gran cosa, pero será un placer compartirlo con ustedes. Estoy preparando las cosas para ir por algo para cenar. ¿Quiere venir, reverendo? ¿Al bosque? Es lo que quiere decir, tartamudió Martin. ¿Pero eso no es peligroso? Claro que lo es, pero soy precavido. La verdad es que no tenemos elección. Hay una tienda de alimentación que queda muy lejos y no creo que esté abierta al público. Además, crecer en estas colinas es bastante fácil. Seguro que podemos hacernos con una ardilla o un conejo o puede que hasta un pavo salvaje, siempre y cuando nos hayan convertido en una de esas cosas. Bien. Entonces también voy. Martin dirigió la mirada hacia Jim, pero su compañero pareció inmersa en sus pensamientos. No he casado desde hace... Bueno, tal vez desde hace unos diez años. Desde que la artritis empezó a ser de las suyas, pero... Bueno, qué diablo, suena divertido. Delmas empezó a reír y le di un palmetazo en la espalda antes de salir de la habitación. Martin miró a Jim. Intenta descansar, ¿de acuerdo? Volveré en cuanto pueda. Jim no respondió y Martin asumió que no la había oído, pero entonces Jim se agitó y lo miró. Ten cuidado, ¿quieres, Martin? El anciano asintió y siguió a Delmas. Jim cerró los ojos e intentó dormir, pero le perseguían las imágenes de la pesadilla. Las imágenes de Danny. Aguanta, mi niño, susurró en la oscuridad. Papá está en camino, te lo juro. Delmas abrió el armario de madera de cedro en el que guardaba las armas y tomó dos fusiles. Se quedó con un 30,06 y le dio un Remington 410 a Martin. El predicador miró el arma con escepticismo. Es un poco pequeño, ¿no? ¿Y si nos encontramos con algo más grande que una marmota? ¿Bastará? Tengo algunas balas especiales de plomo, gruñó Delmas. Jason mató a un ciervo de cuatro puntas usando esas balas y el fusil que está sujetando ahora mismo es el que usó. Y para todo lo demás, bueno, asegúrese de apuntar a la cabeza. Le guiñó un ojo y empezó a cargar el arma. Sí, hasta ahí ya llegó, dijo Martin cogiendo una caja de munición que Jason le ofrecía. Le gustó sentir el peso del fusil en las manos. Abrirse rojo e introdujo tres cartuchos. ¿Listo? Preguntó Delmas. Como nunca, respondió Martin intentando transmitir confianza. Sin embargo, sus ojos no reflejaban la misma seguridad. De modo que Delmas produció el seño. Reverendo, en serio no hay razón para preocuparse. Solo vamos a dar un rodeo por el valle. Jason y yo solemos ir a cazar un par de veces a la semana. No tenemos elección, no comimos algo enlatado desde hace mucho tiempo. Al menos hemos comido el último pollo y las vacas y bueno, ya le he hablado de las vacas. No podemos cultivar nada más en lo que queda del año y no tengo comida enlatada para compartirles. Así que si quieren algo para comer habrá que salir allá afuera para conseguirlo. Martin acreció la culata del fusil deslizando sus doloridos dedos por su delicado y acabado en color avellana. Lo siento, Delmas. Te lo agradecemos sinceramente pero estoy un poco nervioso. Eso es todo. Sonrió, le dio unas palmaditas al arma e hizo una demanda en dirección a la puerta. Después de ti, el montañas río y se dirigió a Jason. Nada de salir hasta que yo vuelva, ¿entendido? Quiero que te quedes aquí y ayudes al señor Thurman en todo lo que necesite. Sí. ¿Quieres que prepare las patatas? Sí, claro, respondió Delmas mientras se dirigía a la puerta. Empecé a pelarlas hace un rato. Ambos salieron al porche. Delmas se dio la vuelta y apretó su parapudo rostro contra el cristal de la puerta. Oye, Jason. El joven miró hacia atrás sorprendido. Sí, papá. Te amo, hijo. Cuídate. También tú. Le respondió Jason. Jim tragó con dificultad al oír como padre e hijo se despedían. Se levantó, miró por la ventana y vio a los dos hombres caminar por el campo y volverse cada vez más pequeños hasta que finalmente desaparecieron en el valle. Volvió a refugiarse bajo las sábanas mientras acariciaba con cuidado el hombro que no paraba de palpitar. No conseguía quitarse de encima la impresión de que algo iba a salir mal y deseó deseó con todas sus fuerzas que no fuera así. Al igual que deseó que Martin hubiera rezado por lo menos un padre nuestro. Entonces volvió a pensar en Danny y la aprehensión se hizo aún peor. Se sumió de nuevo en un turbulento sueño. El valle estaba tranquilo pero al mismo tiempo resultaba imponente. Se extendía por algo más de un kilómetro cuadrado y estaba conformado por cuatro pendientes que confluían en un punto. Un serpenteante arroyo lo recorría de punta a punta y desembocaba en un maizal al otro lado de la granja de los Clendenan. Estaba sumido en lo más absoluto del silencio. Lo que ponía nervioso a Martin. No había ardillas correteando al acremento entre las ramas. No había pájaros trinando. No había ningún sonido a excepción del ruido que hacía Delmas cada vez que escupía un chorrito de tabaco marrón y del murmullo del agua. La flor estaba viva y era exuberante. Los helechos cubrían los márgenes del arroyo, los retorcidos espinos, las enredaderas y las ramas de los árboles. Bloqueaban el camino a cada capazo que daban. Las piedras grises que tapizaban el suelo daban al bosque cubiertas de musgo. Martin pensó que parecían lápidas. Delmas separó la cortina de hojas que había ante ellos y avanzó colina abajo. Las ramas volvieron en susurro a su posición original y tras un instante de duda, Martin le siguió. El terreno describía una suave pero continua cuesta abajo. No había señales de vida y Martin tenía la inexplicable impresión de que el valle estaba conteniendo la respiración. me encanta este sitio susurro Delmas no hay vendedores ni recaudadores de impuestos solo le hay el olor a bosque y las hojas mojadas y lo mejor de todo es cuando el invierno viene y sopla entre las ramas eso es lo mejor que hay llevas mucho tiempo viviendo aquí, ¿verdad? Sí, desde la guerra vine en el 69 antes de que los burreros empezaran a joderlo todo. Volví a casa, me casé con Bernice y construimos este lugar. Tuvimos dos hijas Elizabeth y Nicole que se mudaron hace mucho. Nicole se marchó a Richmond y se casó con un veterinario. Beth se fue a vivir a Pensilvania. Batió una raíz que asomaba de la tierra. No sé si siguen vivas o no. Sospecho que no. No he vuelto a saber nada de ninguna desde que empezó todo esto. En fin, después de que las chicas nos hicieran abuelos, Bernice me sorprendió con la noticia de que volvía a estar embarazada. ¿Y te digo una cosa, reverendo? Al principio me asusté. Acababa de cumplir 50 y no estaba como para criar otro hijo. pero en secreto en secreto siempre quise un niño, ¿sabes? Me había hecho la idea de que nunca tendría uno así que cuando Jason vino al mundo me puse más contento que un cerdo en su propia mierda. Amo a mis hijas en sierra. Pero sabes a qué me refiero, ¿verdad? Martin asintió. Tu hijo es un buen chico. Sí, señor, vaya que lo es. Y es todo lo que me queda. Por eso me compadezco de tu amigo. Me hago la idea de cómo lo tiene que estar pasando. Creo que cualquier padre en su lugar podría, añadió Martin. Dime una cosa, reverendo. Entre tú y yo, ¿crees que hay alguna posibilidad de que el chico siga con vida? Antes de que Martin pudiera contestar, las ramas que se extendían sobre su cabeza se movieron. De pronto un enorme cuervo negro al sol vuelo rompiendo el silencio. Dios mío, dijo Martin mientras se sujetaba el pecho. Pensé que iba a darme un ataque al corazón. Delmas se rió. Ya te dije que aquí los animales están vivos. Jason y yo somos los únicos cazadores. Bueno, y el viejo John Joe que vive ahí. Señaló en dirección al maizal. Entiendo que es su vecino. Es un loco. Eso es lo que es, pero no lo culpo. A su mujer le pasó lo mismo que a Bernice, excepto que John Joe no la enterró como hicimos Jason y yo. ¿No? Por favor, no me digas que intentó comérsela. ¿Qué? ¿John Joe? Joder, no. No está loco como esos caníbales con los que se encontraron antes. Simplemente no pudo aceptar el hecho de que ya no fuera su mujer. ¿Entonces qué hizo con ella? Bueno, pues la dejó en el gallinero. Le ató las piernas con grilletes y cadenas y lo arregló todo para que quedara como una celda pequeña. Y le dio de comer. ¿Le dio de comer? Sí. Pollo, vaca, un pez que atrapó en el Green Brewer. Lo cocinó todo y se lo acercó con un palo que tenía un gancho en su extremo para quedar fuera de su alcance. Como no lo probaba, intentó darle verduras del jardín, pero ni por esas quería. Así que dejó de cocinar y le dio de comer carne cruda. Eso sí se lo comió, pero John Joe sabía que aquello no era normal y me pidió que pasara a echarle un vistazo. Creo que no está al corriente de lo que ha pasado en el mundo. No solía ver mucho las noticias, así que fui a ver. Era horrible. Cuando la vi, se había comido un tobillo para librarse de los grilletes y estaba mordisqueando al otro. Se puso como una fiera y empezó a jurar. Se sonrojó. Bueno, basta con decir que nunca había oído a una señorita decir semejantes cosas, ni siquiera a las prostitutas orientales durante la guerra. Decía cosas horribles y no hablaba solo en inglés. Empezaba a gritar en inglés y luego metía en medio unas palabras que no había oído en mi vida. No tengo ni idea de lo que significaban, pero te digo una cosa, sonaban horrible. Había algo maligno en aquellas palabras, ¿sabes? Martin toqueteó el fusil. ¿Y qué fue de ella? Bueno, le dije a John Joe lo que teníamos que hacer, pero se negó. Supongo que ella acabó librando esa fuerza de mutilarse porque una semana después vimos a John Joe caminando por el campo, tan muerto como ella. Tenía mordiscos por todas partes y la garganta arrancada. Jason acabó con él de un tiro. Siguieron caminando colina abajo hasta llegar al arroyo. Delmas se detuvo y señaló al barro. Un rastro de pisadas atravesaba la corriente y se dirigía hacia arriba. Son frescas, susurró. Acaban de pasar por aquí. Martin echó un vistazo alrededor pero no había ni rastro del ciervo. De acuerdo, vamos a hacer lo siguiente, le dijo Delmas. Voy a subir por esa pendiente y espantarlos en tu dirección. Tú escóndete detrás de ese árbol, dijo mientras apuntaba con un enorme y retrocido roble. El que consigue la primera prensa gana. El perdedor tendrá que prepararlo. Bien, de acuerdo, respondió Martin. Dio gracias por no tener que subir colina arriba. El dolor que le provocaba la artritis estaba extendiéndose por su espalda y piernas. Espera que me sirva un poquito. Delmas se metió un poco de tabaco para mascar entre los labios y la encía y cerró la tapa de la lata. Después de devolverla al bolsillo de su chaqueta se frotó las manos y tomó el fusil. Tengo la lata casi vacía. Tendré que dejarlo pronto. No creo que vaya a conseguir más. Empezó a alejarse cuando de pronto oyeron una rama partirse al otro lado de la corriente. Martin dio un respingo y retrocedió unos pasos. Se oyó el chasquido de una rama seguido del murmullo de las hojas. Delmas se dio cuenta inmediatamente y se paró en seco conteniendo la respiración. Prefirió tragarse la saliva mezclada con tabaco antes de escupirle y revelar su presencia. Una figura emergió de debajo del extenso follaje. Cuatro patas, un torso y una cabeza y menuda cabeza. Aún cubierta por las ramas Delmas distinguió la silueta de un ciervo posiblemente de doce puntas o más. Diablos pensó. Le temblaban los dedos. El ciervo agachó la cabeza como si quisiera alfatear el terreno y Delmas la apuntó con el fusil. Entonces ocurrieron dos cosas a la vez. Morten detectó un olor de carne podrida y el ciervo desapareció en el bosque en un santiamén agitando las ramas a su paso. Sus cazadores llegaron a atisbar un destello blanco mientras corrían. ¡Es una de cola blanca! Relajando la seguridad Delmas corrió tras él. ¡Espera! Gritó Morten. ¡Creo que es un zombie! El ruido del fusil de su compañero se ahogó en su advertencia. Morten corrió tras él intentando gritar otra vez para avisarle pero acabó tan cansado que solo consiguió proveer un gemido. El ciervo seguía en pie. Delmas se colocó el 30-06 cuidadosamente en su hombro y volvió a apuntar. El ciervo resopló y giró la cabeza hacia él. Seguía sin poder ver sus rasgos por culpa del follaje pero estaba seguro de que estaba mirándolo de frente. Apretó el gatillo. El fusil lo golpeó entre la axila y el hombro. Le gustaba aquella sensación. La bala atravesó el corazón del animal y el ciervo se desmoronó en las sombras que proyectaban los árboles. El disparo resonó en todo el valle. Delmas sonrió satisfecho. Si lo trataban bien el ciervo les proporcionaría sustento para meses. Morten se apoyó en un árbol e intentó decir algo pero no podía dejar de jadear. Delmas corrió hacia su presa con entusiasmo pero cuando captó el olor arrugó la nariz. ¡Mierda! El ciervo estaba muerto antes del disparo. El zombie se puso en pie y bajó la coronamenta. Del follaje surgieron otros tres ciervos dos grandes machos y un gamo avanzando amenazadoramente. El que había recibido el disparo emitió un sonido que Morten habría jurado era una carcajada. Lo planearon pensó para sí. ¡Carajo! ¡Nos tendieron a una trampa! Jim se despertó al oír los disparos en la lejanía. Postezó aún un poco mareado y se tomó un momento para estudiar la habitación con más detenimiento. Era muy austera. Solo tenía una cama, una mesita de noche y un armario. Había un retrato de Jesús colgado en la pared y una fotografía de Jason sujetando orgulloso un sedal de pesca al final del cual colgaba una trucha. Sobre el armario reposaba la foto enmarcada de una mujer bonita pero de expresión cansada. Supuso que sería la mujer de Clendenin. Encima de la mesita de noche había una jarra de agua y un bote de aspirinas. Jim se tragó cuatro pastillas y se dirigió su atención hacia la de Irida, tanteando la venta con los dedos. Escuchó el repiqueteo de las ollas procedentes de la cocina. Se estiró y se levantó de la cama, se vistió y se dirigió a la ventana. Las vistas eran idélicas, tranquilas. Un establo color rojo se inclinaba precariamente hacia la izquierda. Estaba rodeado por un corral, un granero y unas cuantas herramientas de madera. Un tractor John Deere se había visto mejores días, el cual descansaba inmóvil, con hierba creciendo en la parte superior de sus enormes ruedas. A la derecha había una parcela de jardín ahora vacía y yerma. Cerca de este, bajo un gran sauce había una lápida improvisada en la que se podía leer Bernice Regina Clendenan, amada esposa y madre. La propiedad del recortó el lugar en el que había crecido, las montañas Shenadoa, en Pocahontas County. Había pasado mucho tiempo desde la última vez en que pensó en sus padres y se sintió avergonzado de ello. No había vuelto a la casa que lo vio crecer en años, desde que ambos murieron y el banco se quedó con la granja para cubrir sus impresionantes deudas. Jim siempre había lamentado que Danny no hubiera podido conocer a sus abuelos, pero a la vez agradecía que no hubieran estado vivos para ver qué había sido del mundo. Se había perdido demasiada gente, Carrie, el bebé, amigos como Mike y Melissa. No habría querido sentir la angustia de perder a sus padres otra vez. La puerta se abrió y Jason echó un vistazo al interior. Jim se preguntó por qué había pensado que aquel chico era mayor que Danny, ahora que podía ver claramente que tenían la misma edad. De hecho, el chico se parecía muchísimo a su hijo, porque no se había dado cuenta antes. no quería molestar señor pero pensé que tal vez tenía hambre. No, no me molestas, sonrió Jim. Por favor, llámame Jim. Eres Jason, ¿verdad? Sí, señor. Quiere decir Jim. ¿Han vuelto ya Martin y tu papá? El chico negó con la cabeza. No, pero ya no deberán de tardar mucho. Oí unos disparos hace tres minutos. Sí, me despertaron. ¿Qué habrán cazado? Bueno, en el valle hay todo tipo de bichos. He cazado conejos, paisanes, marmotas, ardillas, ciervos y hasta un pavo o dos, pero el año pasado no conseguí darle un oso. Bueno, pues está bastante bien para un niño como tú. Tu papá debe de estar muy orgulloso. No soy ningún niño, dijo el chico sacando el pecho. En diciembre voy a cumplir doce. ¿Doce? Jim lo estudió y lo vio claro. Jason no se parecía a Danny en lo más mínimo. ¿Qué le pasaba? ¿Acaso se estaba volviendo loco? Jason le preguntó algo mientras cavilaba y se quedó mirándolo confundido. Lo siento, dijo Jim. Todavía estoy un poco mareado. ¿Qué dijiste? Que hay sopa de tomate si quiere. Le vendrá bien hasta que vuelvan de casa. También tenemos carne y patatas. Sí, creo que me vendría muy bien un bol. Siguió el chico a través del salón hasta la cocina. La presencia de Bernice era patente por toda la casa pero allí era aún más evidente. Desde los agarradores de la cocina ricamente adornados hasta el color a juego de la tostadora, todo llevaba su característico toque femenino. Me imagino que echarás de menos a tu mamá. Jim se arrepintió de haberlo dicho en cuanto las palabras salieron de su boca. Pero entonces ya era demasiado tarde. Sí, replicó Jason con tono áspero. Sacó un bol del armario y lo llenó de sopa que borboteaba suavemente en una olla negra que reposaba sobre la estufa de leña. Cuando mamá murió papá dijo que había que quemarla. Era como una cremación así que bueno, no me pareció mal pero papá no estaba seguro de que con eso bastara y antes de ponerse a ello me dijo que me metiera en la casa. En vez de eso di un rodeo y me escondí detrás del granero y vi cómo lo hacía. Tomó el machete que utilizaba para quitar las malas hierbas y le cortó la cabeza a mamá. Después la quemó. Jim no sabía cómo responder así que no dijo nada. Jason le entendió el bol y se sentó en la mesa esperando pacientemente a que el chico continuara. Después de aquello me enojé mucho con papá pero bueno entiendo por qué lo hizo. Lloraba así que le dolió a él tanto como a mí. Estoy seguro de que le resultó muy duro hacerlo dijo Jim pero creo que lo hizo porque te quiere y desea que estés a salvo. Sí también lo creo soy yo soy Jason. Yo también tengo un hijo dijo Jim entre sorbo y sorbo. Se llama Danny es un poco más joven que tú pero creo que se llevarían muy bien. Vive en Nueva Jersey con su mamá y su padrastro y el reverendo Martin y yo vamos a ir a buscarlo. ¿Sabe que vas hacia allá? Jim se lo planteó un momento. Sí creo que sí sabe que no lo dejaría solo y abandonado. ¿No pensarías tú lo mismo de tu papá? Jason se cogió de hombros. Supongo pero Nueva Jersey está muy lejos. A Jim le rugió el estómago. La sopa le estaba revivando el apetito. Para un padre es muy duro no poder estar todos los días con su hijo. Le contestó a Jason. Quería estar ahí con mi hijo pero no podía. No me lo permitían. Mi exmujer contrató a un abogado muy caro y yo no podía permitirme a uno. Me habría gustado estar ahí cada vez que se caía de la bicicleta y se raspaba la rodilla o cada vez que le despertaba una pesadilla. Pero no fue así. Ahora lo importante es que Danny sabe que estaré ahí. Dentro de poco volveremos a estar juntos. Jim se terminó la sopa y le dio las gracias a Jason. La conversación tomó otros derroteros y Jim le pidió que hablara de la granja. Por su parte Jason quería saber más sobre lo que habían visto Martin y él durante el viaje. Así que Jim se lo contó todo omitiendo los detalles más escabrosos. Jim descubrió que el chico no sabía nada del mundo más allá de lo que había visto en la televisión. Dime ¿Cuál es el lugar más lejano que has visitado? La casa de mi hermana en Richmond. Mamá y papá iban a llevarme a los jardines Budge el verano que viene pero supongo que ya no quedará gran cosa que ver. Esbozó una sonrisa y Jim sorprendido rió con él. Eres un niño muy valiente lo sabes ¿verdad? Sí eso me lo dice papá. Y entonces oyeron los gritos en el exterior. Capítulo 11 Baker sopesó sus opciones mientras las conducía por la autopista. Había un centro comercial en la siguiente salida a unos pocos kilómetros donde podían abastecerse de comida ropa y armas sin embargo después de pensarlo varias veces descartó la idea. El centro comercial se encontraba en una zona residencial que seguramente acogería a mucha población. Cuando más pudieran alejarse de las ciudades sería mejor. No obstante la naturaleza también planteaba problemas. Había menos habitantes pero más animales de los que preocuparse. En el asiento del copiloto Gusano canturreaba para sí mismo inmerso en un libro infantil que había encontrado en el asiento trasero. Baker le echó un vistazo rápido y sonrió y volvió a centrar su atención en la carretera. La verdad es que todo sería más sencillo si Gusano estuviera consigo. Baker se dio a sí mismo por pensar tal cosa pero la mitad analítica de su cerebro no paraba de recordárselo. Además y si le pasaba algo a él ¿qué sería de su joven protegido? El pensamiento frío y racional le dictaba que matarlo mientras dormía sería un acto de generosidad. Era mejor que dejarlo solo ante los horrores de este nuevo mundo pero era algo que jamás podría hacer. Se sentía responsable de Gusano ¿y a quién quería engañar? Él no era un asesino frío y calculador. Claro que lo eres le dijo una voz en su cabeza acabaste con todo el mundo Baker eres un asesino eres el peor asesino en masa de la historia acalló aquella voz y se centró en el presente las ciudades quedaban descartadas el campo y la naturaleza descartados ¿qué les quedaba entonces? ¿una isla? Había islas dispersas por todo el río Susquehanna pero presentaban el mismo problema que las montañas o los bosques solo que a menor escala ¿una granja apartada de la civilización tal vez? No, no sería mucho más seguro que vivir directamente en el bosque estaré fin tener una avioneta o un helicóptero como en aquella película de zombies que vio hace años pero aunque supiera pilotar lo cual no sabía ¿a dónde irían? En la película los supervivientes se refugiaron en un centro comercial y vuelta a empezar un letrero le llamó la atención Cavernas de ecoindios salida a 27 16 kilómetros arqueó las cejas una cueva durante años sólo llevara a sus sobrinos a verlas cada vez que iban a visitarlo sopesó a las posibilidades que ofrecía una ubicación subterránea y profunda alejada de miradas curiosas sólo había una ruta de entrada y salida así que podría protegerse con facilidad y quizá lo más importante no había ningún ser vivo en ella era un cebo para turistas sin murciélagos ni criaturas cavernícolas podía valer al menos de forma provisional tal como estaban las cosas cualquier cosa era mejor que conducir en un Hyundai rojo brillante por el desierto que era la autopista de Pensilvania le di una palmada en el hombro gusano que desvió su atención en las aventuras de Self el gatito oye ¿tienes claustrofobia? el chico perpadeó no lo había entendido ¿tienes miedo a las cuevas o a estar bajo tierra? reiteró Baker pero su joven compañero seguía sin comprender intentó decirlo de otra manera ¿te da miedo la oscuridad? ¿o ya? entonces si reaccionó gusano asimiló la misma pregunta mentalmente y le tocó a Baker en el brazo tengo a el que no voy a mientras estés conmigo no te importa la oscuridad tradujo Baker aquello aquello le produjo una gran ternura sintió un globo de emociones hinchándosele en el pecho y recordó la promesa que le hizo y también se hizo a sí mismo ¡ay to asioso! dijo gusano devolviéndole su atención al libro con la mente puesta en su destino Baker aceleró hasta llegar a los 70 por hora quería ir a una velocidad prudente para poder reaccionar en caso de encontrarse con un vehículo accidentado pero a la vez estaba ansioso por llegar se preguntó cuánto tiempo le durarían los suministros y concluyó que de momento serían suficientes una vez instalados en las cuevas Baker podría hacer un viaje para reabastecerse también consideró la posibilidad de que las cuevas no estuvieran del todo vacías y si un empleado o un turista se había convertido en un no muerto y merodeado en las profundidades y lo que era peor si un superviviente o un grupo habían tenido la misma idea y se habían apoderado de ella había demasiadas variables tendrían que afrontar las consecuencias una vez allí Baker pasó al lado de la salida del centro comercial mientras estudiaba el paisaje muy por debajo de la salida había unos zombies dispersos rondando por el aparcamiento y los campos por el equilibrio que pareciera dos de las criaturas señalaron el Hyundai en marcha abrieron en golpe las puertas de una camineta y se metieron en el vehículo vio las luces de marcha atrás de la camineta reflejadas en el espejo retrovisor y luego perdió de vista el supermercado pisó el pedal del acelerador a fondo y echó un vistazo a Gusano que no era consciente de la persecución que estaba teniendo lugar Baker evaluó la situación hecho un manojo de nervios les llevaba ventaja y a medida que el velocímetro superaba los 80 kilómetros por hora esta se va haciendo cada vez mayor los zombies tenían que manuevrar para salir del supermercado lo que les llevaría un par de minutos e incorporarse a la autopista si llegaba la próxima salida a la de las cuevas antes de que volviera a tener el auto a la vista todo iría bien decidió que lo mejor sería no aparcar el cacho cerca de las cuevas si los zombies tomaban la misma casalida que ellos por buscarlos revelaría su ubicación ahora dijo de pronto Gusano pegando un bote en el asiento ¿qué? ahora gritó visiblemente alterado mientras apuntaba hacia arriba nubes de pájaros no muertos oscurecían el cielo cuervos y pinzones gorriones y petirrojos cardinales y auras miles de ellos eclipsando el sol y abalanzándose en picada en una única y enorme bandada dirigiéndose hacia el auto Baker agarró el volante y visó el acelerador hasta el fondo el Hyundai protestó pero la transmisión automática enseguida asimiló la urgencia y el auto salió disparado hacia adelante al mismo tiempo oyó una bocina tras ellos ruidosa e insistente tenían la camioneta justo detrás y los pájaros iban por ellos para dictarles muerte ver aquella bandada de zombies voladores a través del parabrisas de la cabina hizo que el soldado Warner se alegrara de estar conduciendo el camión detrás de él iba Humvee que podía albergar a cinco pasajeros más el armistillero que contaba con un asiento en el techo Warner habría sido el ocupante de aquel asiento pero por mucho que le gustara manejar aquella ametralladora de calibre 50 o incluso de vez en cuando el lanzagranadas Mach 19 y el lanzamisiles T.O.W. tras una serie de misiones fracasadas la unidad había comprendido que durante los desplazamientos era mejor tener brazos y piernas dentro del vehículo esta era una de esas ocasiones si estuviera a cargo de la ametralladora sería más presa fácil para la gigantesca bandada las enormes balas no servirían de mucho contra tantos blancos pequeños y dado que el arma medía un metro ochenta de largo y pesaba 70 kilos tampoco que se pudiera llevar encima en vez de eso estaba conduciendo un camión civil que había sido registrado hacía semanas lo que en el pasado sirvía para repartir pan por todo el estado ahora era una unidad de tensión móvil para transportar prisioneros de vuelta a Gettysburg estaba vacío pero Warner no tenía ninguna duda de que eso cambiaría una vez que la misión de reconocimiento hubiera terminado Warner no albergaba muchas ilusiones respecto a lo que estaban haciendo pero tampoco es que le importara estaba en el equipo ganador y si para ello lo único que tenía que hacer era atizarles en la cabeza con la culata del fusil a unos cuantos civiles para así mantenerlos a raya por él estaba perfecto ¿trabajos forzados y prostitución? puede que fuera verdad pero al menos estaban vivos deberían de estar agradecidos Warner tampoco se había hecho nunca ilusiones sobre su posición desde su punto de vista le pagaban para proteger a la gente de sí misma partir cabezas ya fueran las de unos manifestantes o las de unos saqueadores tras una inundación o un tornado era uno de los muchos beneficios no le importaban los civiles a los que había jurado proteger la mayoría de ellos ni siquiera merecían ser protegidos querían seguridad para sus hogares y negocios pero eran los primeros que salían choriqueando en las noticias cada vez que los medios mostraban a un guardia cargándose a unos cabrones de los que querían ser protegidos aunque nunca lo había dicho en voz alta a Warner le gustaba en secreto la nueva situación cogía todas las noches y que más daba que algunas se resistieran al principio un chocho era un chocho se resistieron solo había que someter a la zorra comía bien dormía bien y podía utilizar sus habilidades seguía vivo y lo más importante su vida tenía un cometido Warner sonó la voz del sargento Ford por la radio ves esa mierda de ella adelante ajusté el micrófono sin dejar de mirar a los pájaros si afirmativo algo me dice que no están migrando al sur el sargento Michaels dice que no nos detengamos quiere esperar a que pasen de largo si ves que van a atacar y que se acercan al camión ven al Humvee y quédate con nosotros hasta que haya pasado todo si entendido respondió Warner mientras imaginaba una lluvia de picos atravesando el parabrisas del camión Warner ya está avisado informó Ford a Michael sin quitarle los ojos de encima a los pájaros que volaban en círculos nunca había visto tantos a la vez parecían centrados en algo que se encontraba más allá de la curva de la carretera en la parte trasera Lawson y Blomenthal preparaban sus armas sin parar de moverse nerviosamente la misión entera ha sido una cagada gruñó Michaels primero York y ahora esto show va a cabrearse y mucho York donde habían sido destinados en misión de reconocimiento había resultado ser una ciudad hostil estaba llena no solo de muertos vivientes sino de fracciones de guerra cabezas rapadas y bandas callejeras una gran parte del casco antiguo había ardido hasta los cimientos y la mayoría de las zonas colindantes era inhabitable no merecía la pena malgastar vidas en ella en resumen York no era apropiada para establecer una nueva base volvió a fijarse en los pájaros justo a tiempo para verlos lanzarse en picada un flanco se separó del resto dirigiéndose hacia ellos mierda ladró Ford nos vieron pónganse al aparato y decirle a Warner que mueve el maldito culo Blomenthal se dirigió hacia Lawson y murmuró esos pájaros no van a atravesar esta lata ni de coña tal vez respondió mientras se encogía de hombros pero me alegro de tener las lanchas llamas activos por si los necesitamos Belker giró bruscamente hacia la izquierda y luego torció inmediatamente hacia la derecha buscando una salida pero las criaturas estaban por todas partes los pájaros se abalanzaron sobre el auto estrellando sus cuerpos contra el parabrisas como torpedos vivientes sin preocuparles el daño que se causaban a sí mismos gusano que no paraba de gemir se aferró al cinturón de seguridad y cerró los ojos el parabrisas empezó a romperse por los repetidos los impactos y las criaturas se extendían con rapidez la fuerza bruta de aquella oleada zarandeaba el auto como un pelele por la carretera cada cuerpo sonaba como una roca al estrellarse contra el techo y el capó Belker encendió los limpia parabrisas y tocó la bocina pero no consiguió frenarlos de pronto algo empujó el auto desde atrás precipitándolo hacia adelante con brusquedad la camioneta el miedo la había hecho olvidarse de ella aterrado echó un vistazo al espejo retrovisor la camioneta estaba justo detrás de ellos tan cerca que podía ver las crueles sonrisas de sus dos pasajeros no muertos el vehículo aceleró hasta estrellar el morro contra el parachoques trasero del Hyundai que dio otro bandazo el metal chilló bajo sus espolones que arañaron al techo de lado a lado Baker dio otro volantazo pero el auto no respondía los cuerpos de los pájaros cubrían el asfalto y los neumáticos se deslizaban inútiles sobre ellos otros cadáveres se colaron en los agujeros de la rueda substruyéndolas y enviando al incontrolable vehículo contra la quita miedos en ese instante la camioneta los embistió por tercera vez y el auto empezó a dar vueltas los pájaros golpeaban por todas partes y la luna trasera empezó a resquebrajarse un cuervo sumó la cabeza por el machacado para brisas y grasnó hacia ellos el auto se paró en seco y la cacofonía de sus atacantes se volvió atronadora Gusano se puso las manos sobre la cara mientras cerraba los ojos con todas sus fuerzas Baker tomó la pistola sabiendas de lo inútil que sería contra aquel enemigo solo había una forma de escapar algo pesado aterrizó sobre el pecho con un golpe seco Baker roteó a través de la masa de alas y vio un águila en el pasado fue el orgulloso símbolo de la libertad y la democracia pero ahora solo simbolizaba la corrupción y la muerte abrió sus enormes alas y se abalanzó contra el destrozado para brisas Baker puso la pistola en la cabeza de Gusano y rezó para que le diera tiempo en acabar con los dos antes de que esas criaturas los terminaran alcanzando Warner comprobó que su escuadrón de pájaros se había separado del resto de la formación y se dirigía directamente hacia el camión y al homie carajo Warner gritó Ford por la radio mueve el culo ya 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 abrió la puerta de golpe y corrió hacia el homie Blumenthal asomó por la escotilla superior sujetando un M16 y apremiéndolo a seguir algo afilado le raspó la cabeza y sintió una punzada de dolor se puso la mano en la oreja y cuando volvió a mirarla estaba teñida de rojo otro pájaro le golpeó con los tobillos y un tercero hundió las garras en su pelo agarró al pájaro entre alaridos y lo estrojó en su puño no se rindió fácilmente y empezó a picotearle las manos y los dedos derramando más sangre Warner se tambaleó y se le doblaron las rodillas en mitad de la carretera el peso de los pájaros que se abalanzaban sobre su espalda le hizo caer al suelo pero se puso a rodar y patalear aplastándolos a homie se dirigió hacia él y Blumenthal disparó una ráfaga de su M16 consiguió abatir algunos pequeños objetivos pero el resto se desperdigó y echó a volar hasta que quedó fuera de alcance Warner se puso en pie y gritó cuando sintió un pico hundiéndose en la nuca en el interior del Humvee Michaels estaba centrado en controlar el vehículo sin atropechar a Warner Ford fue el primero en percatarse del Hyundai Rojo que llegaba por la curva de la carretera girando incontrolablemente hasta detenerse una camioneta roñosa se detuvo detrás y dos zombies humanos se dirigieron hacia él Cristo murmuró luego se dirigió a Michaels tenemos compañía sin dejar de disparar Blumenthal saltó del vehículo en movimiento y corrió hacia el soldado herido Warner estaba cubierto de cuerpos emplomados los pájaros piaban ansiosos picoteando en la carne descubierta mientras su víctima gritaba de agonía Blumenthal dio unos pasos más hacia su compañero antes de retirarse cuando más criaturas se dirigieron en tromba hacia él gritando soltó el M16 y se tapó los ojos con los brazos Lawson subió hacia tal asiento en el techo del Humvee y apuntó con el lanzallamas un chorro de líquilo de naranja atravesó el aire con un rugido abrazando a docenas de pájaros movió el arma en un amplio arco hasta que el resto de la horda voladora se retiró y Warner gimió Blumenthal su compañero caído era una masa temblorosa de carne roja y expuesta su uniforme estaba hecho girones y había perdido casi toda la piel los pájaros zombies aterrizaban sobre él rasgaban algunas tiras de carne y se iban volando dejando sitio a sus hermanos sin meter palabra Lawson apuntó con el arma a Warner y a sus atacantes sumiendo a todos ellos en un maldito infierno Blumenthal salió a él del interior del hombie mientras el fuego lo consumía todo ¡Ojo! ¡Ahí adelante! le gritó Fort Lawson ¡Vienen más! Lawson giró en las llamas y vio una enorme águila en el techo del auto dejó escapar un grito ahogado de asombro antes de proyectar un arco de fuego sobre ella ¡Déjame sitio, carajo! Blumenthal asomó por la abertura del techo y abrió fuego con la ametralladora de calibre 50 riendo mientras las enormes malas impactaban sobre los dos zombies humanos y su camineta esparciendo pedazos de cabezas miembros y torsos sobre el asfalto los pocos pájaros que quedaban se dirigieron hacia el cielo ¡Tenemos movimiento en el auto! advirtió Fort ¡No son zombies! ¡Pásenme el megáfono! Me sorprende que no se hayan quemado después de ver cómo los rociabas ¡Cállate, Blumenthal! gruñó Lawson ¡Ha funcionado, ¿no? La puerta del lado del conductor del Hyundai se abrió de golpe y los dos soldados apuntaron con sus armas un hombre ensangrentado y herido pero vivo levantó los brazos hacia ellos ¡No disparen! gritó Baker ¡Somos humanos! volvió a meterse en el interior del auto abraza a Gusano y convenció al tembloroso muchacho de abrir los ojos ¡Estamos a salvo, Gusano! gritó ¡A salvo! ¡Es el ejército! dijo mientras señalaba al Humvee y al camión ¡Que el pasajero salga del vehículo con las manos en alto y que el conductor permanezca adentro! ¡Mi compañero es sordo! dijo Baker ¡No puede! ¡Ahora! rugió Ford usando las manos Baker instó a Gusano a salir tras una buena dosis de persuasión el aterrado jovencito obedeció ¡Bien, conductor! ¡Te toca! ¡Las manos en alto! Baker obedeció ignorando los frágiles cuerpos y las alas que corjían suavemente bajo sus pies el hedor de la carne quemada flotaba pesadamente en el aire los restos de los hombres de la camioneta estaban esparcidos por todas partes dos soldados los cuales Baker se dio cuenta de que eran de la Guardia Nacional descendieron del vehículo y caminaron hacia él sin bajar las armas ¡Muchas gracias! aclamó Baker ¡Muchísimas gracias de corazón! ¡Pensé que... Blumenthal golpeó a Baker con la tripa usando la culata de su M16 callándolo de golpe Baker cayó al suelo y se hizo un ovillo sujetándose al estómago y dando bocanadas ¡Ey qué! Cusano chilló aterrado e intentó correr Lawson lo tiró al suelo y le puso el talón de acero de su bota sobre la cabeza Baker regimió incapaz de hablar se aferró a la carretera con los dedos luchando por respirar ¡Mételos en el camión! ordenó Michaels Lawson tú conduce Blumenthal se dorrodilló y esposó a Baker después le arrancó la identificación del CRIP de la bata y miró fijamente la imagen de la tarjeta agarró a Baker por la barbilla y le miró la cara ¿es el mismo? preguntó Lawson ¿qué dice la tarjeta? Amenbrook ahí no estaban los laboratorios secretos del gobierno esos que salieron en las noticias justo antes de que todo se fuera a la mierda sí, así es afirmó Lawson mientras le ponía a las esposas a Gusano ¿y qué? también salieron en las noticias el presidente de Palestina y ese supermodero travesti y no les veo por aquí eh sargento dijo Blumenthal creo que hemos encontrado algo que igual hace que este vieja haya merecido la pena Lawson puso a Gusano en pie mientras escudrillaba el cielo por si aparecían más pájaros Blumenthal extendió la identificación a Michaels ¿este no era el sitio en el que estaban haciendo los experimentos? puede ser pensaba que era un laboratorio de armas o algo así bueno Blumenthal se aclaró la garganta estaba pensando que puede que el coronel Shaw quiera interrogar a este tipo porque está claro que trabaja allí seguro que está arriba de armas pero además se estuvo dudando sobre si debía continuar adelante soldado bueno si mal no recuerdo casi todo el laboratorio es subterráneo creo que sería el lugar ideal para establecernos Michaels miró a Blumenthal después a Baker y luego otra vez al soldado Blumenthal si estás en lo cierto acabas de ganarte un ascenso el soldado sonrió obligó a Baker a ponerse en pie subió a los cautivos del camión cerró la puerta y echó el cierre el interior del camión era oscuro como la boca del lobo Gusano no paraba de sollozar cuando el motor se puso en marcha Baker se acercó a él guiándose por su voz y el asustado muchacho se acurrucó sobre él le habría gustado susurrarle palabras de ánimo pero Gusano no podía ver sus labios en la negrura el intenso dolor de su estómago y pecho lo distrajo de casi toda la conversación de los soldados pero había escuchado que querían información sobre Havenbrook lo que significaba que lo mantendrían vivo en la oscuridad Baker se preguntó si Gusano y él seguirían así después de Darres lo que pareciera que estuvieran buscando Capítulo 12 Jason cogió un fusil del armario en el que reposaban las armas y salió corriendo por la puerta antes de que Jim pudiera detenerlo Jason espera no sabemos qué es lo que está allá afuera el chico se detuvo cruzó el porche de un salto y atravesó el patio sin parar de correr Jim fue tras él desarmado Martin apareció cojeando con Delmas a cuestas el anciano pedicador estaba pálido y demacrado y tenía la boca abierta de par en par su mirada perdida no alcanzaba enfocar a sus amigos tenía los pantalones rotos y le corría sangre por la pierna arrastraba los pies de forma automática de la hebilla de su cinturón colgaba un hilo de pita que había enrollado alrededor de la guarda del gatillo de los fusiles que se arrastraban tras él trazando surcos en la tierra con sus cañones y culatas Delmas estaba aún peor le faltaban trozos de carne de los brazos las piernas y la cara su cuerpo estaba vallando de marcas de mordiscos estaba cubierto de sangre y tenía los ojos cerrados ¡Papá! Jim lo sujetó a los dos en el momento en el que Martin se venía abajo y los depositó cuidadosamente en el suelo Martin parpadeó contemplándolo y se lamió los labios ¿Qué pasó? ¿Están bien? ¡Una emboscada! Carras vio el anciano Estaban esperándonos en el claro ¡Nos tenieron una trampa! ¡Cuéntanos! Preguntó Jim ¿Cuántos fueron? Más de más de lo que es que pude llegar a contar Al principio solo eran ciervos pero luego aparecieron ardillas pájaros y un par de humanos trabajaban juntos pudimos acabar con algunos pero no sé cuántos queden ¿Estás bien? Una marmuta muerta me mordió la pierna pero estoy bien de camino aquí pensé que iba a sufrir un infarto ¡Dame! Dame un minuto para descansar Jim le echó un vistazo su piel estaba caliente y colorada tiene una herida muy fea en la pierna pero por suerte había empezado a coagular por lo demás estaba bien Jason sujetó la cabeza de Delmas entre sus brazos su padre no se movía ¡Deja que mire! le dijo a Jim con mucho tacto Jason le miró con lágrimas derramándose por su rostro ¡No deje que se muera! al oír la voz de su hijo Delmas abrió los ojos ¡Jason! ¡Estoy aquí pa! ¡Vas a estar bien! ¡Voy a cuidar de ti! Delmas le preguntó a Jim ¿Puedes andar? Tengo la pierna hecha polvo entonces voy a tener que llevarte Jason ¿Puedes ayudar al reverendo Martin? ¿Podrías llevar las armas? El chico se puso en pie mientras se limpiaba la nariz con la manga Delmas abrazó a Jim por el cuello y se mordió el labio para prepararse ¡Listo! Dijo que sí con un quejido y Jim lo levantó del suelo su pierna herida chocó contra el muslo de Jim y gritó del dolor el esfuerzo hizo que la herida de bala de Jim volviera a dolerle con fuerza pese al esfuerzo que le suponía Jim consiguió meter a Delmas en casa y recostarlo sobre la cama que él mismo había ocupado horas atrás Martin requeaba ante ellos seguido de Jason el chico que tenía los ojos abiertos de par en par dejó los fusiles en el suelo y cerró la puerta de golpe ¡Vienen más! Jim corrió hacia la ventana tres sombras figuras surgieron de la penumbra dos humanos una hembra de gamo los zombies se dirigieron hacia la casa Martin se había restablecido un poco de modo que tomó unos cartuchos del armario y empezó a recargar los fusiles ¡Cuida de tu padre! le dijo Jim a Jason ya nos ocuparemos de todo ¿Cuántos son? preguntó Martin puedo ver a tres aunque tal vez haya más escondidos no lo sé ¿Estás listo? No probamos de todas formas quien traspasó la puerta y abrió fuego en cuanto puso un pie sobre el porche disparó casi a ciegas pero consiguió mantener a los zombies a distancia el tiempo suficiente para tomar posición cegar los cartuchos usados apuntar y disparar de nuevo apuntó al animal y apretó el gatillo rápidamente el arma saltó en sus manos y la bala le dio un de lleno a su presa el siguiente disparo terminó el trabajo Martin apuntó al humano más cercano un paleto obeso al que la muerte había hinchado hasta alcanzar proporciones grotescas el primer disparo le voló la rótula de la criatura en cuanto recuperó el equilibrio un segundo se hundió en su prodigioso estómago el hedor que surgía de los intestinos del segundo monstruo intentó hundir el porche apuntó más alto y los siguientes dos disparos separaron la cabeza del zombie de su cuerpo permaneció colgada de una tira de pellejos y carne durante unos segundos antes de caerse de los hombros y empezar a rodar por el campo el cuerpo se desplomó a su lado Martin se fijó en la cabeza los ojos seguían observándolo y los bebés se movían formando palabras que sin pulmones ni cuerdas bucales no podían llegar a expresar se arrodilló cerca de ella y sus maníbalas se cerraron con un chasquido volvió a ponerse en pie y le introdujo el cañón en la boca la cabeza reaccionó abriendo los ojos de par en par disparó el tercer zombie empezó a correr le siguió con el cañón y apuntó y disparó haciendo que el cerebro de la criatura saliera disparado por la nuca jadeando los dos hombres se miraron el uno al otro y sonrieron el eco del último disparo resonó por las colinas por fin Martin pudo hablar clendenhan está muy mal no era una pregunta si eso me temo jim dijo antes de hacer una pausa no podemos dejarlo así lo sé miró al sol de poniente nueva jorzi y danny ahora le parecían más lejos que nunca aplicaron dos botellas de peroxido y varias cajas de algodón sobre los mordiscos Martin le dio una generosa dosis de aspirina y una botella de jim bim para mitigar el dolor mientras le vendaba las heridas delmas había perdido mucha sangre y tenía la piel blanca como el talco la piel en la pierna se había hinchado hasta casi duplicar su tamaño por lo que jim tuvo que cortarle la pernera la pusieron en alto con unas almohadas y cuando jim la tocó sintió la carne caliente y rígida por suerte delmas acabó por desmayarse gimiendo de dolor tenemos que hacer algo con esa pierna dijo jim pero no sé qué podríamos sentar brillársela no dijo Martin ¿te enseñó a tu papá a hacer algo así? no mamá me enseñó a preparar cataplasmas pero no tenemos con qué hacerlas ¿y no tienen vecinos que puedan ayudarnos? no tom, luke y el viejo John Joe eran los últimos jim daba vueltas por la habitación mientras Martin se curaba las heridas y se aseaba en el lavabo intenté dormir le dijo a jason no puedo señor no tengo sueño bueno entonces quédate con tu padre mientras el señor Don Mord y yo pensamos en hacer algo por ahora después de cerrar la puerta tras ellos Martin suspiró y aflojó el cuello de la prenda bueno ¿qué vamos a hacer? preguntó jim no dejaba de moverse no lo sé pero he pensado en el mejor de los casos podemos curarle la infección pero aún así será un tullido de por vida ¿cuánto tiempo crees que durará si no puede andar? jim no contestó podríamos llevarlo con nosotros sugirió Martin podríamos encontrar una furgoneta o algo así tarde o temprano andaremos con un médico o alguien que sepa cómo tratar la herida no está en condiciones de viajar Martin lo sabes y hace unas horas ni siquiera yo lo estaba bueno parece que te encuentras mejor ya eso desde luego sí me encuentro bien mejor pero no podemos llevarnos el auto no podemos moverlo con la pierna en ese estado no podemos ni siquiera hacerlo con el auto carajo pues esperamos pero Danny ahogó sus palabras incapaz de terminar lo lamento jim Martin se dejó caer en el sofá y puso los pies en alto jim volvió a merodear quizás sea así como tienen que salir las cosas jim yo puedo quedarme con ellos y tú puedes seguir tu camino jim pensó en ello no Martin no puedo dejarte aquí elegiste venir conmigo me ofreciste tu amistad y tu apoyo eso no estaría bien puede que no esté bien pero eso no significa que no sea parte del plan de Dios tal vez el señor me necesite aquí deja que lo piense de acuerdo de todos modos no vamos a poder hacer nada hasta que amanezca un chotacabras cantaba su solitaria serenata en la oscuridad acompañada con un coro de grillos Martin se dirigió a la ventana mamá decía que cuando un chotacabras canta al anochecer alguien cercano va a morir si mis padres decían lo mismo respondió jim si eso es cierto tenía que estar matándose a cantar últimamente jason se despertó en mitad de la noche sentado en la silla que reposaba al lado de la cama de su padre estiró las piernas bostezó y se acercó a su padre de homas estaba completamente inmóvil tanto que jason sintió que le invadía el pánico puso la oreja cerca de la boca de su padre dormido y suspiró aliviado cuando echó su suave respiración la vejiga de jason le comunicó que tenía que orinar con urgencia abrió la puerta suavemente y oteó el interior del salón el reverendo Martin descansaba en el sofá jim estaba sentado de cara a la ventana y la luz de la luna perfilaba a su silueta contemplaba algo en sus manos señor thompson susurró jason pero jim no reaccionó o simplemente no llegó a escucharlo jason se acercó a él por atrás en las manos de jim había una foto de un pequeño niño jim volvió a susurrar jason esta vez consiguió hacerse oír y jim entornó sus ojos llorosos hacia él hola jason murmuró en voz baja no puedes dormir tengo que ir al baño y tú yo no puedo dormir por danny sí sí por él suspiró jim mirando la fotografía por última vez antes de devolverla a la cartera qué tal está tu papá dormido supongo que eso es bueno mal no le va a hacer dijo jim jason estaba dando asaltitos apoyándose alternativamente de un pie a otro ve al baño anda voy a cuidar de tu papá mientras tanto gracias jim se puso en pie y se dirigió en silencio hacia el dormitorio encontró a delmas en tan mal estado que se sorprendió no contaba con verlo despierto y pletórico pero estaba deteriorándose mucho más rápido de lo que estaba imaginando su piel había adquirido una palidez fantasmal y unos círculos oscuros rodeaban sus ojos pese a su esfuerzo por curarlo jim podía oler la infección consumiendo a delmas desde dentro el hedor le recordó a unos perritos calientes cocinados en el microondas y le entraron arcadas la pierna estaba completamente hinchada y brillaba bajo la luz de la vela el muslo y el gemelo estaban cubiertos de oscuras manchas moradas y las venas sobresalían de la piel jimbo halló el sonido de la cisterna del baño y se dio la vuelta no sin antes echar un último y lastimero vistazo a delmas mátame se dio la vuelta glendonan estaba despierto y lo miraba mátame volvió a murmurar no dejes que jim se puso a su lado e intentó tranquilizarlo no vuelvas a decirme eso no vuelvas a pedirme nada así vas a asustar a tu hijo mátame insistió delmas y su acopio de fuerzas y agarró a jim por la camiseta sujetándola con fuerza ¿qué estás haciendo? protestó jim escúchame thormund no quiero acabar con una de esas cosas allá afuera no quiero que jason me vea así tienes que acabar conmigo no seas idiota contestó jim te pondrás bien delmas encontraremos un médico ahí puras mamadas por aquí no hay médicos ambos sabemos que no voy a salir de esta jim puedo oler como me pudro y estoy ardiendo en fiebre empezó a toser con fuerza jim intentó incorporarlo un poco pero teomas hizo gestos para que se apartara y consiguió recuperar la compostura jim contempló aterrado como un líquido rojizo se deslizaba por la comisura de su boca mátame no puedo delmas lo siento pero no puedo entonces yo lo voy a hacer ambos se giraron jason estaba en el umbral y jim te dibujó por su expresión que había oído toda la conversación detrás de él martin se puso en pie parpadeando y apoyándose una mano en su propio hombro tenía los ojos cubiertos de lagañas tienes que estar bromeando dijo jim eres un niño sí señor y él es mi papá así que debería de ocuparme yo jomás se quedó mirando a su hijo con expresión grave sabes lo que estás diciendo muchacho lo dices en serio jason asintió luchando para contener el torrente de emociones que amenazaba con desbordarse en cualquier momento temía que si empezaba a llorar no pudiera disparar por el amor de dios delmas date un par de días le rojó jim tal vez podemos detener la infección el hombre le pidió silencio con un gesto de su mano me estoy muriendo se limitó a decir y si espero un par de días que pasará si muero mientras duermo los pondría en peligro a todos no es mejor así será más seguro jim se alejó de la cama con el seño fruncido y dio un cabezazo contra la pared por pura frustración jason dijo delmas mientras estiraba la mano el chico se puso a su lado una lágrima se deslizó por su mejilla y cayó sobre la mano de su padre ya sabes lo que tienes que hacer jason musito ahora entiendes por qué tuve que hacer que el lo que hice con tu madre no va a dolerme te lo prometo será muy rápido hago un sollozo en la garganta puedo hacerlo papá no tengo miedo cuando hayas terminado no quiero que me mires le ordenó deumas después de apretar el gatillo cierras los ojos y te vas no quiero que me recuerdes así sal de la habitación estoy seguro de que el reverendo martin y el señor thormund se ocuparán de enterrarme martin asintió lentamente sin dejar de mirar al suelo jim le dio un puñetazo a la pared ve por la calibre 12 cuando jason abandonó la habitación pidió a los hombres que se acercaran a él todavía quieres buscar a tu hijo ¿no? sí puedes llevar a jason contigo claro prometió jim mientras miraba a delmas a los ojos será un honor te prometo de padre a padre que voy a cuidar a tu hijo y no dejaré que le pase nada gracias volvió a toser salpicando la sangre en las sábanas y gimendo de dolor cuando la pierna resbaló del montón de almohadas ya la tengo dijo jason en voz baja dirigiéndose hacia la cama delmas dijo martin debo preguntártelo ¿crees en jesús nuestro salvador? ¿lo has aceptado en tu corazón? sí desde hace 20 años durante un renacimiento religioso al que me invitó el reverendo no he hecho siempre lo correcto pero he intentado vivir como él esperaba de mí martin asintió se colocaron en círculo delmas tumbado en la cama jason a un lado y martin y jim al otro oremos solicitó martin mientras colocaba sus manos sobre la cabeza de delmas y jason empezó a rezar su voz era queda pero firme a la vez no había atisbo de vejez o desaliento en sus palabras padre nuestro te rogamos que cuides de delmas y jason que estés con ellos cuando más te necesiten y que les des fuerza consuelo y voluntad para hacer lo correcto te rogamos que guíes la mano de jason para que actúes sin vacilación y que aceptes este humilde siervo sabedor de tu poder y tu gloria a tu lado para que pueda contemplar las maravillas del cielo te rogamos señor que consueles a ambos padre e hijo con la seguridad de que volverán a verse después de la muerte pues tu regalo es la vida eterna señor sabemos que estos cuerpos que has vencido y esta carne a la que has concedido la vida no son más que eso cuerpos sabemos que nuestra alma es eterna y ahora te pedimos que acojas el alma de Thelmas Kendondan te rogamos señor en nombre del padre del hijo y del espíritu santo mientras rezamos padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo todos los presentes se unieron a la oración y líbranos del mal y es que mi hijo siga vivo pensó Jim amén concluyó Martin amén repitió Jim en voz baja levantó la cabeza y vio que todos estaban llorando adiós señor Kendelman Martin le estrechó la mano que la paz de nuestro señor y de Jesucristo nuestro salvador sea consigo gracias reverendo Jim era el siguiente te prometo susurró con firmeza que voy a cuidar de tu hijo como si fuera mío Jaume se sintió mientras se mordía el labio por el dolor la pena y la expectación apretó con fuerza la mano de Jim y sollozó gracias salieron de la habitación y Jim cerró la puerta tras ellos dejando al padre y a su hijo solos para afrontar la inevitable tarea que les aguardaba en serio debemos permitir que pase esto preguntó Jim es lo correcto no sé si sea lo correcto admitió Martin pero es algo que ambos han decidido y tenemos que respetarlo el chico ya tiene edad para saber qué está haciendo y las consecuencias de sus actos además de algún modo se trata de una cuestión de dignidad familiar no pensaba que estuvieras a favor de la eutanasia Martin no lo estoy pero vivimos en un mundo nuevo y las reglas han cambiado Jason es joven deja que aprenda esa nueva regla ahora que lo es para que pueda hacer lo necesario cuando nosotros ya no seamos capaces lo necesario musito Jim ¿en serio que eso suena demasiado duro? ¿verdad? pero así son las cosas ahora ¿o acaso no es duro que un hombre sufra mientras muere lentamente? ¿no es duro que los cadáveres de nuestros amigos y vecinos estén siendo corrompidos por unas fuerzas oscuras en cuanto sus almas abandonan sus cuerpos? ¿no es duro que tu hijo esté peligro y que tú estés arriesgándote para ir a rescatarlo? despierta Jim es un mundo duro este es el camino que el señor ha dispuesto ante nosotros habría preferido no tener que recorrerlo pero Dios no me ha dado opción y debo continuar deja que Jason y Delmas también lo hagan ambos permanecieron en silencio Martin se arrodilló al lado del sofá y volvió a rezar Jim empezó a dar vueltas de nuevo mientras esperaban quiero que sepas que estoy orgulloso de ti hijo suspiró Delmas y que te amo la cara de Jason estaba cubierta de lágrimas sorbió con la nariz y se secó los ojos yo también te amo papá pon el cañón aquí le indicó Delmas tocándose el entrecejo con el dedo y después hazlo sin pensarlo con las manos temblorosas Jason empezó a levantar la escopeta pero el hombro le falló de golpe y apuntó hacia el suelo papá sollozó no puedo hacerlo sí sí que puedes le dijo Delmas en voz baja eres un buen hijo Jason el mejor que podría pedir un hombre sé que puedes hacerlo solo tienes que hacerlo como lo hice yo con mamá no es fácil pero lo vas a hacer prométeme que no permitirás que vuelva no dejes que me convierta en una de esas cosas incapaz de hablar Jason asintió Delmas le estrechó la mano con sus últimas fuerzas tenía la cara bañada en lágrimas no me olvides y si algún día tienes un hijo espero que le enseñes todo lo que yo te enseñé echó un último vistazo a la habitación y observó el granero a través de la ventana pronto va a salir el sol y estoy cansado me duele mucho la pierna me alegra saber que volveré a ver a tu madre se incorporó hacia un lado de la cama y colocó el cañón de la escopeta sobre su cabeza apoyándolo firmemente entre sus ojos el frío contacto del hierro templó su piel que ardía por la fiebre la sensación le pareció reconfortante te amo Jason Jason aportó el arma y se inclinó hacia adelante besando la marca que había dejado el cañón yo también papá volvió a colocar la escopeta en el mismo sitio y envolvió el gatillo con el dedo había dejado de llorar Thelma cerró los ojos el rugido de la escopeta resonó por toda la casa silenciado el canto de la chota cabras y los grillos Martin dio un respingo y siguió rezando aún más fervorosamente Jim dejó de dar vueltas y se dirigió hacia la puerta no le detuvo Martin dales un minuto Jim asintió y un segundo disparo destrozó la quietud de la noche salieron corriendo hacia la habitación pero Jim sabía perfectamente con lo que se iba a encontrar antes de abrir la puerta Martin haucó un grito Dios Jim no entres ahí la habitación apestaba acordita y el humo todavía flotaba en el aire el cuerpo de Dalma sin arte en la cama y la parte superior de su cabeza estaba esparcida por el papel pintado de la barret que tenía atrás Jason estaba tirado en el suelo sobre un charco de sangre con los dedos aún rígidos en torno de la escopeta Jim cruzó la habitación se arrodilló al lado del cuerpo y retiró la escopeta de las manos muertas de Jason no 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 repitió una y otra vez como un mantra después permaneció en silencio durante un largo rato Martin pensó en las historias de ficción en las que los escritores expresaban aquel sonido con un no largo inconstante nunca lo había oído de boca de un ser humano Jim Jim deberíamos Jim echó la cabeza hacia arriba y gritó el nombre de su hijo afuera el chotacabras volvió a cantar sobre el chotacabras